Súperate con el Saber 2.0, ya está en la cuarta fase eliminatoria. 529.890 niñas, niños y jóvenes de colegios públicos y privados de los 32 departamentos del país han participado en las pruebas de este gran concurso que busca motivar a todos los estudiantes a alcanzar la excelencia académica. Ya son 403.400 los estudiantes que realizaron las pruebas en línea en las áreas de lenguaje y matemáticas, mientras que offline la hicieron 126.462. Hasta el momento, la mayor participación la ha tenido Antioquia, seguido de Santander, Valle del Cauca, Caldas y Boyacá. Continúa participando, porque con tu esfuerzo y dedicación podrás dejar a tu departamento muy en alto.